Se está llevando a cabo en el primer ciclo la exposición de trabajos de Feria de Ciencias del tema que cada uno eligió, los intereses de cada uno de los grados. ¿Cómo vienen trabajando con los chicos para concientizar sobre la importancia del agua? Cada docente trabajó con la investigación, recolección de datos y se trabajó en clase. ¿Cuántos niños pertenecen a la Feria de Ciencias? Bueno, trabajan todos los chicos, o sea, cada docente trabaja con todo el grupo de alumnos y se seleccionan dos o tres expositores de acuerdo a cada grado. Bueno, en primer lugar trabajamos con el agua, los estados y surgió una curiosidad de los chicos para saber cómo pasaba de un estado al otro. Entonces ahí comenzó la temática del trabajo con la investigación y llegaron a la conclusión que la temperatura tiene mucho que ver con, tiene todo que ver con el tema de los estados del agua, para pasar de sólido a líquido y de gaseoso. Eso fue la temática de investigación. ¿Cómo surgió la idea y hace cuánto tiempo vienen trabajando este tema del agua? La idea surgió a través de un contenido que tenemos en Ciencias Naturales, trabajando con el estado del agua, el agua en su naturaleza, y de ahí surgió, empezamos a hablar sobre los cambios de estados en la naturaleza y los chicos querían investigar justamente esa situación del agua, de los estados. ¡Gracias!